El ejército ruso está desarrollando una estrategia para repeler un ataque global de Estados Unidos y la OTAN. La probabilidad de una agresión contra Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados ha aumentado significativamente en los últimos tiempos. En este sentido, los militares rusos están desarrollando una estrategia para repeler un ataque global multiesfera de Estados Unidos y la OTAN. Sus principios generales se describen en un artículo del Teniente General I. 1. Fazledinov, candidato a ciencias militares, que ejerce de vicecomandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos y del Coronel V. Lumpov, doctor en ciencias militares, retirado, publicado en Militar Itaúg, revista editada por el Ministerio de Defensa ruso para Iciales, generales y almirantes. Los autores señalan que se trata de un nuevo tipo de operaciones destinadas a repeler una amenaza potencial de Occidente. Según ellos, la creciente agresividad hacia Rusia está asociada al actual proceso de pérdida de liderazgo mundial por parte de Estados Unidos, del que Washington considera a Rusia como uno de los principales culpables. El artículo sugiere que los estadounidenses han preparado un plan para derrotar a Rusia llevando a cabo un ataque global multiesférica. Su primera fase implica un ataque estratégico convencional masivo contra nuestras fuerzas nucleares para destruir alrededor del 70% de ellas. Después, según el plan, el sistema de defensa antimisiles destruirá el resto de la capacidad misilística rusa, incluidos los misiles rusos lanzados para un ataque de represalia. El plan final consiste en lanzar un ataque nuclear sobre territorio ruso para destruir el país infligiendo un daño mínimo suficiente. Como medida de represalia, los militares rusos proponen repeler el primer ataque de la OTAN, suprimiendo al máximo el sistema de defensa contra misiles balísticos de la OTAN para impedir la interceptación de los misiles balísticos rusos. Como resultado, según los autores, debería producirse un ataque nuclear contra el enemigo para causar daños inaceptables. El artículo de Militar Itaúv subraya que los estadounidenses deben darse cuenta de que es imposible destruir por completo el potencial estratégico ruso y que un aplastante ataque nuclear de represalia es inevitable. Experto Militar comenta el desarrollo por Rusia de operaciones de defensa contra Estados Unidos. El experto militar Iván Konoválov comentó en Radio Sputnik los planes del Ministerio de Defensa ruso de preparar una respuesta al posible uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos. Rusia está desarrollando un nuevo tipo de operaciones militares con armas nucleares para defenderse de una posible agresión de Estados Unidos, según un artículo publicado en la revista Militar Itaúv, editada por el Ministerio de Defensa ruso. Los autores del artículo, el vicecomandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos Igor Fazledinov y el coronel retirado Vladimir Lumpov, observan una creciente agresividad del rumbo militar y político de Estados Unidos hacia Rusia. Los autores del artículo creen que la derrota de Rusia deseada por los mandos militares estadounidenses puede adoptar la forma de una operación estratégica, global, multiesférica. Como se señala en la publicación, el Pentágono prevé derrotar al menos al 65 a 70% de las fuerzas nucleares estratégicas rusas con un ataque global y instantáneo. Se supone que los misiles rusos restantes, que en este caso volarán hacia Estados Unidos, serán neutralizados por el Sistema Global de Defensa Antimisiles y, a continuación, se lanzará un ataque nuclear suficiente para destruir Rusia. Según el artículo, para contrarrestar este plan los expertos militares rusos están considerando y trabajando activamente en una forma prometedora de aplicación estratégica de las Fuerzas Armadas. Una operación de fuerzas estratégicas para la disuasión. Los militares señalan que este tipo de operación supone la aplicación de armamento estratégico encivo y defensivo moderno, nuclear y no nuclear, teniendo en cuenta las últimas tecnologías militares. La situación de la seguridad nuclear estratégica se complica por el comportamiento de Estados Unidos, esto es exactamente lo que señala el artículo. La disposición a contrarrestar sus muy peligrosas acciones es, sin duda, prerrogativa de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. La cuestión debe abordarse de forma global. ¿Cuáles son las posibles acciones de Estados Unidos y sus aliados? Se trata de una operación global y multiesférica. Es decir, no solo intervendrán fuerzas nucleares estratégicas, sino también capacidades no nucleares. Además, también estarán implicadas las capacidades de las estructuras civiles de las fuerzas aliadas. Es decir, se está considerando un serio ataque global multiesférico y, en consecuencia, los preparativos deben hacerse sobre esta base. Por eso se están elaborando nuevos planteamientos de las Fuerzas de Misiles Estratégicos y de las Fuerzas de Disuasión Estratégica Rusas en general, sobre cómo actuar en esta situación, declaró Iván Konorvalov.